Es muy bonito, estimado jefe del Cuerpo de Bomberos y a todos, acompañar en esta celebración por el Día del Bombero, aunque no es hoy, es el 10 de octubre, pero lo celebramos y lo llevamos en el corazón, el cariño a nuestra institución, y lo digo nuestra porque forme parte de esta institución. Y nunca hay que dejar de recordar en dónde también crecimos y en dónde también formamos y forjamos parte de nuestra vida. Es digno de felicitar a cada uno de ustedes, compañeros, por el largo trabajo y servicio que dan a la colectividad gironense. Nosotros, como gironenses, como achiras, debemos estar eternamente agradecidos con cada uno de ustedes. Girón se ha vuelto una institución de respaldo para nuestros cantones vecinos, como lo es el Cantón San Fernando y el Cantón Santa Isabel, pero también recibimos el apoyo de estos cantones vecinos. El Cantón Cuenca también es el apoyo más importante que nosotros recibimos y hay que agradecer también al Capitán Heras por la predisposición que siempre ha tenido por apoyar a este bonito Cantón Girón en sus circunstancias y en sus situaciones más graves que hemos tenido que atravesar. ¿Por qué no agradecer también a la Prefectura? El señor Prefecto J. Lloret ha estado constantemente apoyándonos a nuestro Cantón Girón, a todas las instituciones. En esta administración tenemos las puertas abiertas de la Prefectura y eso es digno de felicitar y es digno de aplaudir. Por lo que sí pido un aplauso al señor Prefecto porque nos apoyó en los momentos más importantes también en nuestro Cantón Girón. Pero ¿por qué no aplaudir a nuestros compañeros bomberos, a quienes día a día trabajan en todas las emergencias, mujeres y varones de bien, mujeres y varones que dejan inclusive hasta sus familias, como lo dijo el jefe de bomberos, para atender a lo mejor una emergencia 12 horas seguidas? Hemos sido testigos en las últimas emergencias que nuestros compañeros bomberos inclusive no han desayunado, no han almorzado y solamente han venido a merendar. Eso es algo que hay que felicitar, algo que hay que resaltar y rescatar de cada uno de ustedes. Gracias por ese apoyo desinteresado a la colectividad gironense y a las emergencias de nuestro Cantón. Es merecedor también aprovechar el espacio y agradecer a la empresa privada que siempre ha estado pendiente de todas las emergencias. Cuando esta estación del Cuerpo de Bomberos de Girón se declara en emergencia, también se activa el área social del Cantón Girón. En tanto que en el flagelo más grande que tuvimos, que nos conectó prácticamente con Santa Isabel y Nabón, tuvimos el apoyo de muy buenos kits de parte de la empresa privada. Y eso también es, hay que felicitar a la empresa que siempre se preocupa de nosotros como bomberos. Y me despido con... ¡Que viva el Día de los Bomberos! Buenas noches.